Espero Espero Que todo solucione esta partida Sé que he fallado y mis errores en la vida Me hacen estragos en la espalda noche y día Espero Cuando me vayas se te acaben los problemas La historia llega a su final pero es muy justo Agradecerte porque años vivimos juntos Espero Hayas tomado aquí la decisión correcta Porque no hay vuelta atrás yo sé que no hay reversa Voy a hablar claro para que le das más vueltas Espero Aunque es posible no me quieras ni en tu mente Con que algún día me recuerdes es suficiente Yo de mi parte voy a llorar al no tenerte Y deseo que encuentres tu felicidad Espero 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 Espero